Ya, amoya, esto es Findi, Ken Y, y el boss, Dari Quizás te han dicho que me han visto y llorando Que no soy el mismo de ayer, y que no comprenden por qué Y que ando loco por las calles buscando Y el amor que un día se me fue, y con él se llevo mi ser Mis días sin ti, son solo ti Son un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día, vida, lo vi a mí No hay noche pensando en ti No puedo vivir sin ti No hay noche pensando en ti No puedo, yeah Recuerdo tu mirada y tu sonrisa Cuando te bata te ponía mis camisas Recuerdo las postales que me dabas Y con el amor que me las dedicabas Recuerdo cuando yo te hacía mía Esas palabras lo oído que te decías Parecía que estábamos en otro mundo Porque ahí no éramos dos, éramos uno Mis días sin ti, son solo gris Es como un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, son una pesadilla Que me recuerda cada día, vida, lo vi a mí Y se me hagan los ojos cuando yo pienso en ti Mi corazón no palpita igual Si no estás aquí, no te puedo olvidar Tus fotos me hacen recordar La vida es injusta y solo me queda soñar Hacerte mía como antes yo lo hacía Mis semanas son grises desde aquel día No sé si te dijeron que yo no te convenía Lo único que sé es que te amo y te extraño todavía Yo, esto es Findi, vamos allá Mis días sin ti, son solo gris Es como un puñal que me mata muy adentro de mí Mis días sin ti, sin una pesadilla Que me recuerda cada día, vida, lo que un día fui Mis días sin ti, son grises Mami, ya tú sabes Esto es Findi Con los exponentes más fuertes de este género Ken White Y el boss Daddy Yankee Duela Yahweh Yo soy la evolución ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy la evolución Yo soy la evolución Yo soy la evolución Gracias.